Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas, CPEBAN. Arrodillados frente al hospital de Tarapoto, un grupo de familiares que tienen a sus pacientes internados con el nuevo coronavirus pidieron mejoría de sus seres queridos que se encuentran luchando por su vida. Joven de 30 años, fallece en extrañas circunstancias en el distrito de la banda de Chilcayo. Su familia asegura que no tenía ningún problema de salud. Inclusive, ayer comió Juanes y celebró en familia las fiestas de San Juan. Familia pide apoyo para comprar su ataúd. Comunicarse al teléfono 95 48 57 503. Manos Unidas entregó Juanes y Mascarillas a los niños de la aldea infantil Virgen del Pilar de Morales. Reportero de Tarapoto Noticias fue el encargado de hacer la entrega con todos los protocolos correspondientes. Obras de mejoramiento del drenaje pluvial de Quebrada Morarca empezará en agosto. Desde el Girón Comandante Chirinos hasta el Girón Malecón Cumbasa. En los próximos días se lanzará la licitación. Policía Antidrogas detuvo en Rioja al prófugo ex gobernador de Cajamarca. En enero fue condenado a 19 años de cárcel, figurada en la lista de los más buscados del país. Al momento de la detención, en su poder encontraron 5500 nuevos soles aproximadamente. En la banda de Chilcayo, voluntarios visitan domicilios para identificar a personas con posibles síntomas de la COVID-19. En Morales, municipio distribuye Ivermectina a pobladores que desean recibirla. Familias responsables pasaron fiestas de San Juan en sus casas. Decomizan madera moena dentro del área de amortiguamiento de conservación cordillera escalera que inescrupulosos cortaron. Interviene en construcción dentro del mercado provisional de Asociación de Vivienda Satélite. Esto y mucho más el día de hoy en la edición central de Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra.